¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos acá en el especial de Navidad. ¡Feliz Navidad para todos! Y bueno, estamos acá nueva carrerita. ¿Recuerdan de esta carrera que yo jugué hace mucho tiempo el año pasado? Uno no la voy a recordar, uno no. Bueno, vamos a jugarla hoy acá. Vamos a jugarla de mañana, muy a la mañadita, muy mañana. Y bueno, vamos a hacer la gestión. Esta carrera sigue siendo lo mismo que era la vez pasada. Lo que era igual a la que fuimos del año pasado es la misma. Cajemos un tráfico increíble y van a ver unas cosas locas. Porque la verdad, van a ver mis compañeros hablando por los aire. Van a ver de todo acá. Por eso lo traje especial que es bastante loco. Porque es loco, la verdad, no te puedo decir. ¡Ah, sí! ¡Mirá! 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 ¡Oh, hijo de puta! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Ves? ¿Ves que es medio loco? Pero esto es lo de la CPU, se vuelve loco, chicos. O sea, yo como no me queda otra, yo voy a saltar por acá. Mirá, hermoso, salto por acá. Queda un lugar ahí parecido, por ahí vas a ir ahí listo. Y vuelvo a arrancar otra vez. Ahí está Brian esperándome. Esperándome para que yo siga. No sé por qué me esperan, no tengo ni puta idea. Pero bueno, es así. Mirá, 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 olé. Me arranca, no sé si me estaba esperando. Bueno. Como ven, el tráfico está medio loco, la verdad. Está medio loco. Aparte que se puede saltar por la ramba. No sé qué mierda van a hacer. Bueno, la carrera era al estilo nieve. Si jugamos en modo normal, que la voy a traer una vez en modo normal. En otra ocasión la voy a traer en modo normal, sin nieve. Va a ver que es muy distinta. Es muy cambiada la carrera. Pero no, en realidad sí es la misma carrera que el año pasado. Bueno, el año pasado era de noche la carrera. Era con nieve de noche. Con un turista como Jester. Eramos seis. Sí, el año somos más. Somos siete. O seis, sí. El que no somos seis. 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 Es lo mismo. Taquimos de Lampada y Casco. No, 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 perdón. Somos siete. Terror mío. Somos siete personas jugando. El año añadimos una persona más. Bueno, ya somos distintas. O sea, somos todas personas distintas. No somos todas iguales. Obviamente que esta carrera dura once minutos porque, ¿saben qué? Tardaron mucho en terminar y duraría nueve minutos. Un turista guerrera por el cielo. Debe así. Suscriptores quieren joder, joder. O sea, digamos que... Decime, si vos no sabes manejar un auto, andá. Andá a la escuela de manejo que no exista acá. Creáte una pista. Yo dije así una vez. Si vos no sabés manejar, andá a la escuela de manejo. Andá, no sé, creáte una pista y empezá a manejar y perfeccioná tu habilidad en conducción. O sea, vas a venir a correr una carrera para empezar a trabajar muy ligosa. Increíble. El circuito tiene nueve kilómetros de longitud. Es un circuito muy largo. No es como Nurburgrin. Nurburgrin es un circuito con muchos jugos. Ese circuito es impactante. Y el circuito de la Sierra de Gran Turismo también es importante. Los dos son iguales. Son dos clases de mierda iguales. Ok, ok. Hoy traigo un especial de GTA 5. Porque en Gran Turismo ya subimos un video anteriormente. Entonces traemos dos de GTA. Para que ustedes, bueno chicos. O sea, vamos. Vemos. Que se yo. O sea, simple. Fácticamente que este circuito, mis suscriptores, lo llamaron el circuito Rampastrol. Porque muchos se chocaban por las rampas. Entonces... Si vos no sabés agarrar bien las curvas. No sabés saltar ningún auto. No saltás ningún auto. ¿Qué hacés entonces? ¿Qué hacés? ¿Eh? El Z-Type. O así decirlo. Z-Type. Es una mierda. Mirá mi auto. Mirá. Se choca. No podés rebasar la parte de arriba del puente. Y como ven. Acá los autos miren cómo quedan. Mirá. 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 No puedo pasar. O sea, ¿saben lo que tengo que hacer? Bajarme del auto. Bajarme del auto. Mirá. 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 No sé, yo la verdad, ahí está. No sé, yo la verdad, ahí está. No sé, no sé, yo la verdad, ahí está. Vuelvo cada vez al, al circuito. Al error de vuelta. Porque la verdad, le da odio lo que hacen mis suscriptores. No, 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 no para que me dé odio. Pero la verdad es que, luego, luego patea ahí. Tengo errores para capturadores, perdonen con las capturadas tengo unos errores. Perdón, se agrega un poquito el gameplay, pero es así, se le correo y se va capturado y se termina cagando que otro no es un poquito Ehhh, en el circuito, cuando vos vas a dejar un auto, como por ejemplo en la nieve, entonces necesitas por lo menos tener los neumáticos todas, ¿sabes? Por lo menos, porque la verdad, Play Cubatico se complica todo, Play Cubatico en la nieve, en serio, es hobby en la nieve Es jodida, y bueno, es así chicos, cuando alguien... jode, jode, y es así Eh, bueno, como así decirlo, que la segunda vuelta, acá van a ver unas cosas muy locas, pero locas de en serio, porque van a ver esto Acá van a ver, primero que está todo bien, arranco bien, salto bien las rambas, porque esta vez no tengo errores, porque los autos van todos bien Están dando a acelerar, ¡miren eso! No podés, ¡mirá! ¡Jajaja! Yo la vez me voy a volver, o sea, ¡mirá! Ok, increíble El otro salto, yo como un pelotudo estaba mirando lo que estaba haciendo, y yo salté mal con el auto, ahora te podré saltar a caer las rambas Esto es complicado chicos, vean así, ahora estoy tomando velocidad y salto, no, no, no se mentuvo, ahí está O sea, se están osucidando o no sé qué están haciendo, la deck fue una carrera muy loca, la verdad lo llamaron el circuito de las rampas troll, no sé por qué La verdad que sí, son capas troll, porque vos podés saltar y caer hasta el piso, tranquila me lo ganamos, pero bueno Así cuando vos decís, ¡ay no, es cierto troll, qué mal, no, no, no! Y bueno, voy a hablar otra cosita más, mañana, tenemos dos musetas, Vudokai 2, o no sé, voy a traer un juego nuevo No voy a decir su nombre, no voy a decir nada, específicamente de la plataforma Playstation 2 Y voy a traer otro juego más, que va a ser para Playstation 3, no voy a decir su nombre, es un juego, uno Es un juego de autos, es de tuning, muy bueno, no es Need for Speed, es de Nanko, de Nanko... De Nanko, está bien, Nanko Bandai, es de Nanko Bandai Games, no es Racer, pero es otro Ok, qué mierda, tal, qué hizo mi compañero, se saltó Bueno, mejor de hablar, es el segundo más troll del mundo No sé cómo saltó, porque no es rampas, por otro lado Viva, viva, viva Volazo está secando, y yo tarde, siempre bloqueado Ustedes saben que durante el mismo, yo siempre hago la táctica de bloqueo Para bloquearlo y que no me sobrepase, pero, lo sé, está jugando online, es una cosa Pero no puedo contra el acepte, hubo otra cosa Ya, es mi paso, ahí se choca y yo lo sobrepaso, pero yo no lo bloqueo Yo no sobrepaso por el costado, el está, él quería como chocarme, y yo no pude El turbo lo que hace beneficiar es que si vos le robas el turbo al condenante, vos ganás, de lo simple. La carrera vamos a traer muy, pero muy igualada. O sea, estamos igual, estamos ahí cerca. Mirá un gualdón. Ah, bueno, no, no, no. Nada más digo eso. Espero que estén pasando una buena navidad y yo la verdad les digo que hoy, como estación de navidad, me gusta. A pesar de fin de año vamos a tener otra cosa más. Supongo que va a ser GTA, porque lo están pidiendo mucho para GTA. Supongo, supongo. No digo que va a ser verdad, que va a ser GTA, que qué sé yo. No, no, yo les digo los rumores. Para que ustedes sepan que yo voy a estar o grabando GTA, o grabando Gran Turismo, o estoy grabando Dragon Ball Z, o estoy grabando, eh, no sé yo, o estoy grabando Ford Racing, o estoy grabando Ford vs Chevy, o, no sé, o Juicer, cualquiera. O ni cualquiera, cualquier juego que yo quiera lo grabo y lo subo. Ustedes pueden elegir los juegos que quieran, pero no me vengan a decir ni FIFA ni COG, ni esto ni lo otro. FIFA ni COG, ni haces increíble, ni nada de eso a mí no me interesa. A mí me interesa los de carrera, los de lucha, los de acción, pero no, no me interesa lo que sea Call of Duty. Y para mí Call of Duty es un juego que no me interesa porque es un juego de shooter, los de acción son difíciles de sacar. Y encima, yo para jugar con ratas en un juego está lleno, va a ser agarrado como Minecraft. Ahí lo mencionaba acá porque es un juego que está lleno de la casa, y yo, la verdad, este juego, yo no me meto. La verdad es que soy una persona que, primero, quedarme tranquilo, jugar acá solo, o jugar con los sobrevistores para alcanzar más ratas, eh. Que sepan jugar bien y que entiendan las reglas y que las superen. Si me gustan los sobrevistores, que tengan buenas expectativas de cumplir reglas que se les ponen. Muy simple, muy fácil. A ver, tiene falta terminar porque ya estoy harto. Un Lucky Caps les falta terminar que va a ser cero. Ah, no, no, es el que me visitaba. Si, es el que dijo todo ayer también. Dijo una partecita. Mirá, mirá este pelotudo, mirá, mirá, mirá. Se chocó como una niña. Mi hijo no está trolleando. Yo para saltar así te refiero, no sé, joder, mero. Pero bueno, cuando alguien es así, mirá. Es que era cinco, ya está la nieve, como están viendo. Mañana voy a subir un video. Mañana, además de subir, vamos a hacer a Budokai 2. Eh, no, perdón. Vamos a hacer a Budokai 2. Voy a subir un video de nieve de Gena 5. Pero no va a ser comentado. Vamos a hacer una guerra de nieve. Qué sé yo, va a ser. Lo que va a ser, lo que vamos a hacer con lo que no. No, porque no podemos, eh, no tengo ganas de mucho rondar el sábado. Ok, no vamos a hacerlo en comentado. Sí, eso sí. Pero, eh, una guerra de nieve está muy bien para mí. Sí, porque un sábado subieron la guerra de nieve al canal. Está perfecto. Domingo no vamos a tener video, ¿no? Domingo me voy a tomar un descanso, chicos. Estuve una semana subiendo video. Y tengo que descansar un día, mero. Sí, 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 sí. Lo vamos a dejar así. El video, listo. Que se joda al que no quiere verlo. Y bueno, me faltan 3 segundos. Nos faltan 3 segundos y terminamos. Sí, 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 sí. Terminamos la carrera, chicos. Primer puesto. Bien. Eh, 9, 7, 15, 15 mil dólares. Muy bien. Y me damos $2,000 de este. No, 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 no. Nos falta un poquito para pasar el video. Y la verdad, me encanta. No jodas, no jodas. Eh, bueno. Hasta el próximo video, chicos. Gracias por ver el paseando. Adiós.